... Muy buenos días y bienvenidos a 13, les saluda un servidor Álvaro González... ...para este resumen de la Audiencia General del Papa Francisco... ...desde la Plaza de San Pedro, es miércoles 7 de junio... ...día de catequesis y de que continúe el Santo Padre... ...con su ciclo sobre el celo apostólico... ...está previsto que el Papa Francisco hable hoy sobre Santa Teresa del Niño Jesús... ...de hecho se han trasladado varias reliquias... ...ante las que el Santo Padre está depositando en estos momentos... ...una rosa blanca y su oración. Vamos a escuchar el saludo litúrgico del Papa Francisco... ...y la proclamación de las Sagradas Escrituras... ...hoy del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo... ...la paz checia con voi. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo... ...si alguien tiene 100 ovejas y pierde una... ...¿no deja acaso las 99 en el campo... ...y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla?... ...y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría... ...y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos... ...y les dice... ...alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo... ...por un solo pecador que se convierta... ...que por 99 justos que no necesitan convertirse. ...palabra del Señor. Escuchamos ahora la Catequesis del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y buenos días. ...están aquí delante de nosotros las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús... ...patrona universal de las misiones. Es hermoso que esto suceda mientras estamos reflexionando... ...sobre la pasión por la evangelización, sobre el celo apostólico. Hoy, por tanto, dejémonos ayudar por el testimonio de Santa Teresita. Ella nació hace 150 años y en este aniversario... ...tengo intención de dedicarle una carta apostólica. Es patrona de las misiones, pero nunca estuvo en misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita y su vida estuvo bajo el signo de la pequeñez y la debilidad. Ella misma se definía como un pequeño grano de arena. De salud frágil murió con tan solo 24 años. Pero aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, era misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería serlo no solo por algunos años, sino durante toda su vida, es más, hasta el final del mundo. Teresa fue hermana espiritual de diversos misioneros. Desde el monasterio los acompañaba con sus cartas, con la oración y ofreciendo por ellos sacrificios continuos. Sin aparecer, intercedía por las misiones. Como un motor que, escondido, da a un vehículo la fuerza para ir adelante. Sin embargo, a menudo no fue entendida por las hermanas monjas. Obtuvo de ellas más espinas que rosas, pero aceptó todo con amor, con paciencia, ofreciendo junto a la enfermedad también los juicios y las incompresiones. Y lo hizo con alegría, por las necesidades de la Iglesia, para que, como decía, se esparcieran rosas sobre todos, sobre todos, sobre los más alejados. Ahora me pregunto, me pregunto aquí hoy, todo este celo, toda esta fuerza misionera y esta alegría de interceder, ¿de dónde llegan? Nos ayudan a comprenderlo dos episodios, dos episodios que tuvieron lugar antes de que Teresa entrara en el monasterio. El primer episodio se refiere al día que le cambió la vida. La Navidad de 1886, cuando Dios obró un milagro en su corazón. A Teresa le quedaban pocos días para cumplir 14 años. Siendo la hija más joven y más pequeña, en casa era mimada, cuidada por todos. Al volver de la misa de medianoche, el padre, muy cansado, no tenía ganas de asistir, de presenciar la apertura de los regalos de la hija, y dijo, menos mal que es el último año, porque a partir de los 14 años ya no se hacía. Teresa era de carácter muy sensible y propensa a las lágrimas. Se sintió mal, fue a su habitación y lloró. Pero rápido se repuso de las lágrimas, bajó y llena de alegría, fue ella la que animó a su padre. ¿Qué había pasado? Pues que en esa noche, en la que Jesús se había hecho débil por amor a ella, ella se volvió fuerte de ánimo. En pocos instantes había salido de la prisión de su egoísmo y de su lamento, y empezó a sentir que la caridad le entraba en el corazón, como se dice, con la necesidad de olvidarse de sí misma. Desde entonces, dirigió su celo a los otros, para que se encontraran con Dios, y en vez de buscar consolación para sí, se propuso consolar a Jesús, hacerlo amar por las almas, porque, como anotaba Teresa, doctora de la Iglesia, Jesús está enfermo de amor, y la enfermedad del amor solo se cura con amor. Este es el propósito de todas sus jornadas, fue el propósito de su vida, hacer amar a Jesús e interceder por los otros, para que le amasen. Ella escribió, quisiera salvar las almas y olvidarme por ellos. Quisiera salvarles también después de mi muerte. En más de una ocasión dijo, pasaré mi cielo a hacer el bien en la tierra. Y así es como cambió su vida con los 14 años. Y este celo está ofrecido por todos los pecadores. Y así es como llegamos al segundo episodio. Revela Teresa que supo de un criminal condenado a muerte por unos crímenes horribles. Se llamaba Enrico Prancini. Ella escribía el nombre. Estaba considerado culpable del brutal homicidio de tres personas. Estaba destinado a la guillotina. Pero no quiso recibir el consuelo de la fe. Teresa lo tomó muy en serio. E hizo todo lo que pudo. Rezar de todas las formas posibles por su conversión, para que el que con compasión fraterna llama pobre desgraciano Prancini, tenga un signo pequeño de arrepentimiento, y haga espacio a la misericordia de Dios, en la cual Teresa confía ciegamente. La ejecución tuvo lugar. Al día siguiente, Teresa leyó en el periódico que Prancini, poco antes de apoyar la cabeza en el patíbulo, en un momento de inspiración imprevista, se dio la vuelta, cogió el crucifijo que el sacerdote le presentaba y besó por tres veces las llagas sagradas de Jesús. La santa comenta, después su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Hermanos y hermanas, esta es la fuerza de la intercesión, movida por la caridad. Este es el motor de la misión. Los misioneros, de hecho, de los que Teresa es patrona, no son solo los que hacen mucho camino. Ellos aprenden lenguas nuevas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. Misionero es cualquiera que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es quien hace de todo para que a través de su testimonio, su oración, su intercesión, Jesús pase. Y este es el celo apostólico, que recordemos siempre, no funciona nunca por proselitismo, no, ni por constricción, no funciona. El celo apostólico funciona por atracción. La fe nace por atracción. No se vuelve uno cristiano porque sea forzado, no, sino por ser tocado por el amor. Antes que muchos métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, se necesitan corazones como el de Teresa, corazones que atraigan al amor y acerquen a Dios. Y que pidamos hoy a la Santa, de la cual tenemos aquí las reliquias, pidamos a la Santa la gracia de superar nuestro egoísmo y que tengamos la pasión de interceder. De interceder para que Jesús, para que nuestra atracción por Jesús sea más atractiva y para que Él sea conocido y amado. Gracias. Vamos a escuchar ahora el resumen del Papa Francisco para todos los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos esta catequesis a Santa Teresa de Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias están hoy aquí con nosotros. Su testimonio nos ayuda a seguir reflexionando sobre el celo apostólico. Teresita fue una monja carmelita descalza, desde su monasterio acompañó como hermana espiritual a varios misioneros con la oración y con las cartas que les enviaba. Siguiendo el ejemplo de Jesús, buen pastor, ella intercedía por todos, especialmente por los que estaban más alejados de Dios. Podemos preguntarnos ¿de dónde le venía a Teresita esa fuerza misionera y ese gran deseo de interceder por los demás? Además, el motor tanto para la misión como para la oración de intercesión es la caridad, es el amor. Por eso se ha convertido ella en patrona de las misiones, porque los misioneros no son sólo los que abren caminos, aprenden nuevas lenguas, hacen obras de bien y son buenos predicadores. El misionero es el que vive allí donde está, siendo testigo e instrumento del amor de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a esta vocación misionera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes del corazón de Jesús pidamos al Señor que hagan nuestros corazones semejantes al suyo y que seamos instrumentos para que Él pueda pasar haciendo el bien. Como Santa Teresita que vivió entregada a Dios y olvidada de sí misma, amando y consolando a Jesús e intercediendo por la salvación de todos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pues con estas palabras del Santo Padre ponemos punto y final a esta retransmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado un miércoles más en esta casa. Se quedan ahora como siempre con Palabra de Vida, después la Santa Misa, la Adoración Eucarística, el Rezo del Ángelus y a las 12 del mediodía como siempre Eclesia al Día. Pasen un muy feliz miércoles. Apostólico Universal.